...en las amenazas contra Irán. Desde Reino Unido, el ministro de Exteriores llamó a mantener todas las opciones sobre la mesa para lo que ellos llaman frenar el programa nuclear iraní. Esta misma posición manifestó el presidente de Estados Unidos. Vamos a explorar todas las vías para ver si podemos resolver el tema diplomáticamente. Sin embargo, no estamos dejando de lado ninguna opción porque es mi firme creencia de que Irán con armas nucleares representaría una amenaza a la seguridad. No solo para la región, sino también a Estados Unidos. Al contrario de lo que piensa en Reino Unido y Estados Unidos, el ministro alemán de Asuntos Exteriores aseguró que su país se opone a una intervención militar contra el programa nuclear iraní. Y consideró que las discusiones al respecto son contraproducentes. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica, en su último informe recordemos que advirtió sobre supuestas acciones bélicas que emprende Irán contra otras naciones. El parlamento iraní rechazó la divulgación de este informe y manifestó que carece de validez. Cuando la entidad sionista dice que el último informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica contiene lo mismo que había presentado anteriormente, ¿acaso estas palabras no tumban la confiabilidad de la agencia? Por otro lado, el último informe es un sinsentido, redactado de forma apresurada. Inclusive, algunos países como Rusia, China y los países no alineados lo calificaron como carente de toda base legal. El parlamento advierte a la Agencia de esa conducta enemistosa, al tiempo que considera necesario reconsiderar la colaboración con la Agencia. Y a propósito de este tema, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, denuncia al doble rasero por parte de esa Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear de Irán, que tiene, recordemos, fines pacíficos. Fidel Castro denuncia que Israel dispone de un elevado número de armas nucleares y la capacidad de hacerlas llegar a cualquier punto de Europa, Asia, África y Oceanía. Por ello, el líder cubano se pregunta, ¿tiene la Agencia de Energía Atómica derecho moral a sancionar y asfixiar a un país sin intentar hacer en su propia defensa lo que Israel hizo en el corazón del Medio Oriente? Fidel Castro afirma que ningún país del mundo debe poseer armas nucleares y que esa energía debe ponerse al servicio de la especie humana. Sin ese espíritu de cooperación, la humanidad marcha inexorablemente hacia su propia destrucción.